Tercer bloque de TN Tecno y vamos a hablarles, aunque les parezca mentira, no necesariamente de ecología, pero ya que estábamos jugando con este, el auto devolvió al futuro, te acordás que andaba con electricidad, usaba una locura electricidad, los 1.21 gigawatts que no existen, pero en la 2 le ponen el depósito de basura, recicla, funciona con basura, eso tiene que ver con una idea de ecología o de ahorro, ¿casa ecológica también? Una casa que te permite, por el material con que está construido, ahorrar muchísima energía, fuimos a visitarla y este es el informe. La casa E es un showroom construido con la más alta tecnología que permite ahorrar aproximadamente el 70% del consumo de energía. Vemos que el mundo va hacia un crecimiento de la población, una concentración de esa población en las grandes ciudades, un crecimiento de la necesidad de energía y eso hace que uno necesite construir de una manera que aproveche la energía, por eso esta casa, la casa E, es una casa de uso eficiente de la energía. Esta casa de eficiencia energética está emplazada en la planta de producción de tortuguitas de Basf. ¿Esta es una casa habitable? Sí, perfectamente habitable, o sea, como pueden verla, es una casa de un diseño moderno, de un diseño actual, que lo único que tiene es una concepción en la utilización de los materiales. En cómo uno también la diseña arquitectónicamente para aprovechar más las luces o la energía y los materiales que emplea. O sea, construimos ya siete casas, esta es la séptima y es la primera de este estilo en Sudamérica que estamos haciendo y la hicimos en Argentina. La casa E posee una superficie cubierta de unos 200 metros cuadrados que están resueltos en dos plantas. Tiene distintas soluciones tecnológicas avanzadas con materiales muy nuevos o casi desconocidos para muchos de nosotros, como plásticos celulares, poliuretanos, químicos para la construcción, pinturas decorativas o pigmentos especiales de última generación. Todo eso es lo que le permite el ahorro del 70% de energía. Básicamente, el concepto inicial es la aislación térmica de la casa. Para que una casa aproveche más el calor o el frío que tiene, hay que aislarla térmicamente. Para eso nosotros tenemos productos que están aplicados en esta casa y también las aberturas y materiales en los techos, pisos y paredes. Eso es lo básico para el ahorro energético. Sumado a eso, hay sistemas complementarios como lo que te comentaba de la recolección de agua de lluvia, que eso es aprovechamiento de agua sin utilización de agua potable, para no usar agua potable para diversos usos como la calefacción o lavado de ropa, por ejemplo. A su vez, hay un sistema de ventilación por geotermia que lo que hace es tomar aire y traerlo, llevarlo a bajo tierra y traerlo con la temperatura que el aire tiene abajo de la tierra. Esto significa que el aire toma la temperatura de la tierra, que es constante durante todo el año, alrededor de 15 grados. Esto significa que en verano toma aire fresco o en invierno toma aire cálido, entonces uno está refrigerando o calentando la casa sin usar energía. Y a su vez, tiene unos colectores solares en el techo que calientan el agua que se usa para la losa radiante, por lo tanto, para calefaccionar la casa en invierno por el sistema de losa radiante, uno está calentando ese agua con energía solar. Como hablábamos al principio, esto es una casa real que existe y cualquiera de nosotros puede construir. El costo que se calcula aproximadamente es entre un 3 y un 5% de inversión inicial en materiales, pero que uno se lo ahorra a lo largo del tiempo en todo el consumo de energía. Entonces nosotros vamos a medir todo lo que pasa en la casa a nivel energético y para eso tenemos, por ejemplo, una central meteorológica propia. O sea, la casa tiene su propia central meteorológica para saber cuál es el clima de este lugar. Y en función de esa información, tenemos sensores ubicados en toda la casa que miden cómo se comporta la casa ante los cambios térmicos del exterior y que eso nos va a poder brindar información no solo para demostrar que estas tecnologías realmente son buenas, sino también para investigar. También tiene, como no vive gente acá, un sistema de simulación. Sí, también tiene un sistema propio. Es como esta casa está en la planta nuestra de producción, no hay nadie que viva, pero tiene un software que simula como si hubiese alguien que vive. Y lo simula de diferentes maneras como para generar los consumos de energía e ir midiendo cómo se comporta la casa. Generar consumo de agua, prender y apagar las luces como si fuese una casa normal para ir demostrando su comportamiento. Termina TN Tecno. Nos vamos hasta el próximo programa. Espero que tus amigos tintoreros terminen de... La colectividad japonesa con la que nos llevamos siempre muy bien. Un saludo. Ténganselo para la pagada. Eso me pasa por mandarlo, no, porque eso me manda por mandarlo a los otros, a los que no son japoneses. Viste, el tipo se va a los que son esos que trabajan con químicos extraños, no, cuando volvió el tintorero tradicional. Sí, a planche. A planche está. Pueden ver este y todos nuestros programas en tntecno.com.ar, también en tn.com están los programas de TN Tecno, estamos en redes sociales. Sí, en Facebook, en facebook.com barra TN Tecno y en Twitter, yo soy arroba Atilo y el señor es arroba Wimayer, estamos ahí charlando, contestando sus preguntas. Nos vamos hasta la semana que viene. Caminos a donde vamos, no necesitamos caminos. Caminos a donde vamos, no necesitamos caminos. ¡Vamos a ver, Marí!